Se me cuidaron los labios ¿Quién te hizo esa barbaridad, nena? El Toki Esa es mi ex Siempre me quise hacer los labios Inyecciones por mil pesos Roxy, Roxy Me pareció raro que sabía mi nombre Pero igualmente está verdaderamente barato Escuchame, soy la doctora Lotoki ¿Te gustaría ya darte una inyección por tan solo mil pesos? Pero no se ve muy limpia esa aguja Esto te pasa por robarme a mi novio ¿Qué dijiste? Que vas a quedar como una cardalla, mi amor Está re loca Me voy a morir No, no te vas a morir Vamos rápido, urgente, en un hospital Vamos No hay más, Roxy Un poquito más fuerte, dale No puedo Dale, vos podés Pegamento Las novias de mi hermano nunca salen ganando ¿Quién fue? Ay, no sé Pero me dolen los pies Vení, Roxy, abrazo Yo sí sé quién fue No No, 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 no 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 Gracias por ver el video.